Hola, mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida a este canal. Quiero desear para todos ustedes una linda Navidad, un lindo fin de año. Recuerden que es una época de reconciliación, una época de estar bien en familia y una época donde tenemos que brindar más amor y menos violencia. También es importante recordar que la Navidad no es solamente decorar, no es solamente fiesta, no es solamente luces, no es solamente un árbol o un pesebre. Lo más importante es que debemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Lo que celebramos es el nacimiento del Señor Jesucristo. Para quienes somos creyentes, llámese católicos, cristianos, como sea, es lo que conmemoramos, un cumpleaños más de nuestro precioso Salvador. Que tengan una feliz Navidad, todos nos vemos en el 2016. Mil gracias por el apoyo y si te gusta este video, te agradecería que me regales un like. O si puedes, dos. Un abrazo para todos ustedes y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!